Pantera Mi cumbia ¿Cómo te atreves a golpear mi puerta? Si la herida que dejaste en mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de nuevo, mi cariño? Si tú siempre me trataste igual que a un niño Déjame feliz estoy, bárchate si así es mejor Déjame feliz estoy, bárchate si así es mejor Y bueno, seguimos con la cumbia, no para, sigue sonando Pantera Vivo por las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia, vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo ese aire que yo respiro No tengo un mago en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Eso Y con mi cumbia No para, no para Colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Y dice Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala No seas tan coqueta Colegiala Decime que sí Colegiala 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 Linda Colegiala Colegiala No seas tan coqueta Colegiala Decime que sí Pantera Viva Siguen bailando Me fui pa'l baile, me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mirifalda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa gorrita, esa gorrita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Esa chica me mató Yo me enamoré de esa chica, 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 me enamoré de esa